¡Gracias! 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 Me trao Nós temos Como isso explica Aqui com o visto la quantidade de incidentes Et D O motivo очер간 would Amor a consequencia E invece en el mirar Ada 16 casos Isso ha habido sombra como consequencia E 24 personas que perdonanmudcher por el motivo de acto delictivo. En el caso de Bergaltena, en el inicio de año hay cuatro personas perdidas de un tiroteo, y en el Jamaica hay cinco personas perdidas. Si voy a ver prognosis para soltar dos terceras partes de año pasado, voy a terminar con una cantidad de 28 personas. No me parece que se puede predecir que los 28 personas se pueden hacer una familia, pero simplemente voy a extrapolar las cifras para mirar dónde se va y para seguir tres años para tomar lugar de la comunidad. Me confío de que nos vamos terminar con 24 años para que tengamos una prognosis para que nos vamos terminar con una cantidad de 28 personas. Y si me digo, mira, los últimos tres años, que estaba tarde de alrededor de 21 personas, para hacer una receta, mostrarles más o menos de ellas, para darles más detalles. En el año 2016, en el año 2017, está en Acuara. Tiene un error, mira, en el final, aquí, para sobre... Voy a presentar la base de prognosis. Disculpa, no lo voy a hacer. Entonces, voy a mirar pues, con el año 2016, en el año 2014, voy a mirar con las cifras de flujo, pero no me parece que la realidad está. Si voy a comparar, en el año pasado. Y en el año aquí, según el prognosis, lo terminan con 28 personas, siendo tres años para mi, estaba de 21 personas por año. Para mí mostrar la cantidad de delitos que costa vida de gente. Lo terminó en el año 2003, y ahora está en el número de 53 personas que perdieron vida, y ahora está en el año 47, y ahora está bajando en el drástico, y en el pico. Estaba en el año 2012, y ahora está en el año 29, y en el año 2017, ahora está en el año 28, siendo el último año, y ahora está bajando en el año. Si me voy a contestar la pregunta, es en el año 2003, 2004, estaba de periodo, también había varios casos de drogas, bolitas, etc. Y luego miran qué criminalidad, que había que ver con casos de bolitas, en el periodo también había habido, ratos, etc., que comenzaron a atacar, los problemas que no tienen más, naturales, y luego miran qué bajas después de casos de vida, de gente. Sin embargo, en el año 2017, lamentablemente, no se puede mirar qué cantidad ha subido. En el momento en el momento en que hay personas que perdieron vida en el tráfico, que puede mirar que, pues, nueve en lunes, porque hay un candidato de 64 gente, en el progreso de los 28, se denifica en el último 3 años, se denifica en el año 2019, que hay un candidato de 69, donde hay algo, que hay que tener un candidato, no significante, pero sí, un bajado leve. Sabe que hay una vista de cantidad de balones de personas que pierden la vida en el trafico. Un punto de vista es la cifra de personas que pierden la vida en el trafico de una vista como una de criminalidad. Por el motivo que un ciudadano de policía tiene el control del trafico. Entonces, me voy a parar. Justamente en un weekend, me acuerdo con la prensa, me voy a criticar una acción que es para la policía organizar, que es para la policía, que es el control. Hay un control que exagerará. Sin embargo, me voy a ver que justamente por el motivo del control del trafico, me voy a ver que está manteniendo la cifra de muertos del trafico. Se controla y está fijando en varios aspectos. y no hay que tener una solución de muertos del trafico, sin embargo, hay que tener una ayuda para mantener un control más fijo del trafico. Para mi explica a la comunidad, en un momento en que hay que bajar la cantidad de muertos del trafico, en un momento en que hay que bajar la cantidad de crímen, que se sancionan en el país, es decir, identificar lamentablemente lo que tiene que tener efecto. Lo que tiene que sentir el control de la policía. entre cosas más dulces, para tener un bienestar de toda la comunidad, sí. Me da atender más corto de parte del lado de la lista de alto, justamente ahora que tengo una reunión de Estado, andando arriba del lado de la lista de alto, caminando a nuestra parte más deep, arriba a la cifra, me da mucha prensa, aquí no sé, me da cuenta para cuatro horas que me tengo en el Parlamento para contestar las preguntas, pero luego mira, para lo que se trata del lado de la lista de alto, tengo una subida bastante impactante, me da compañía comparado con la compañía. Luego mira, en el año 2016, no, tengo un falto, me da mira aquí, tengo la cifra, me da mira, en el año 2016, tengo cinco meses de montar cuadro. El resultado es 241. Correcto. Tengo un falto que no escribí, pero es cifra en el año 2016, es 241. Entonces, en el año 2016, es 241 alto al lado de la parte. Entonces, mira que en el año 2017, acaba en el año 326. Si tengo que ir profundo, voy a terminar en el año 426, con una subida, pasa atrás, por decirlo, 60% del lado de la lista de alto. Si me pongo de una vista, pues ya sabes, comparar con el año para mí, voy a mirar con, porque son de febrero, por la luna, el candidato de alto en el año, que ahora está, basta más, una año para mí. Justamente en el Parlamento, ahora aquí no está pagando, no está dando información de Parlamento, con el cuerpo policial, debe estar atacando, y el lado de la lista de alto, y el chico de plano, con el cuerpo policial, tiene un poco de saque, pero sí, me da reservar, si porpa, un otro momento, con gusto, que se ponen, lo que se ponen, no está pagando. Esa ha quedado un vista, del desarrollo de la lista de alto, del año 2003. Me voy a mostrar un nombre, un pic. Me voy a mirar, en el año 2003, se estaba 333, y en el año 2004, en el año 2015, 54. Me voy a mostrar un poco, pero si, si se acuerdan, ahora, nos va a ir back, el desarrollo de la cantidad de personas, que murió, en el acto criminal, mira, en el año 2003, había un pic, en el año 2004, se han bajado, después se ha bajado, y mira, el momento, en la cantidad de personas, una vez, se estaba involucrada, si se incluía la droga, baja, inmediatamente, otro tipo de, crimen, se subió la cabeza. Me voy a decir también, un poco más de esfuerzo, porque se puede mirar, con el movimiento, de criminalidad, de un país, donde hay información, en la cifra, que no está parado en el mes, pero se puede mirar, con el movimiento, de tipo de criminalidad, que se puede trasladar, que se puede cambiar, durante el año. Pues, nos puede mirar también, si nos pronosticar, y hay que terminar, con la cifra de 416, la duración de hoy, donde es una mujer más alta, del último año. A Traco, me parece que fue el inicio de mi, un periodo como ministro, me muestra la prioridad, que el gobierno, y seguro, a mí como ministro de justicia, tiene, arriba, atentamiento, con armas, y efectos de armas, mostrando que, lo que tenemos que sacar, los candidatos, tiroteos, como tal, la baja, pero, el tipo de armas, que nos está usando, hecho con nosotros, posesión de armas, legales, ilegales, a simplemente salir por la mano, y ese es un problema, y no se lanza, un task force, que nos está atendiendo también, armas, en general, entrada de armas, en el país, armas ilegales, en el país, 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 pero, mira, puedo escuchar, una prioridad, para la policía, generalmente, detrás de armas, también, pero, mira, puedo escuchar, tiene, ahora, el sentimiento general, bajada, en el año 2014, de la cantidad de armas, en el año 2005, 645, en el año 2006, 534, en el año, que te voy a pronosticar, una segunda cifra, de alrededor de 500, en el caso de atraco, la bomba también, y el movimiento de atraco, en la paluna, durante el año, y luego, la bomba también, de lo que está atraco, en el año 2003, desde el año 2017, una vez más, voy a mirar, el momento en el año 2013, o en el año 2000, la diferencia entre el año 2003 y el año 2004, en el año 2004, también, por ejemplo, comenzó a atender, el caso del antidrógeno, de la aplicación de drogas, también, inmediatamente, va a mirar una subida del caso, aquí también, de atraco, en el año, en el año, en el año 2004. en el año 2004, 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 en el año 2005, después, que hay gente, preparados, y guardados, cantidad de gente, que no estamos hablando de una gente, más que una meta, pero por ejemplo, hay una persuadencia, de atraco, o paróconan ribacaya lo sigo bien pues es aquí vamos aquí con mi tabula el slide aquí para claridad para más que posible pero hay más preguntas que hay más que contestar el slide lo pasas aquí también ok lo importante que nos mira un vista libre es la cantidad de personas que acaban de tener para atraco año 2016 es la cantidad de personas que acaban de tener en el año para atraco hasta 89 personas es para mí nueve luna de año hasta tener 128 personas pues mira que cantidad está 40 más tanto desde la dirección que en el fin de año nos ha detenido a ver 170 y casi doble de cantidad que acaban de tener por mí es significado también con el control y el sentimiento general es la cantidad que acaban de tener que acaban de tener que solucionar más alto que haya por mí es mi vista mi trabajo más del final también me muestra de cómo es lo que está sucediendo pero mira pues una subida de cantidad de casos que acaban de tener que acaban de tener para lo que se trata de cantidad de armas de candela en el año 2016 que acaban de confiscar que en el fin de año que en el fin de año nos ha pagado de un candidato de 160 gente que va a detener con una subida bastante drástica y la cantidad de armas no me avisa acaba en el año 2016 y se prenderá como el fin de año lo tiene 150 la bomba para ver también el quiebro del gas en el año 2016 en el año 2016 en el total tiene 734 quiebros del gas la bomba generan casi un jefe en el año 2016 tiene cantidad de 533 o no 401 entonces el pronóstico está con nosotros la cifra de 533 que muestra una bajada de 24% con una bajada considerable comparada con el año por medio aquí está la cantidad de quebran del gas la luna la bomba dice también tiene cantidad de quebran en el negocio en el año 2016 tiene 242 en el año 2017 hasta ahora 526 si va extrapolar va a llegar por 261 con una subida leve de 7% pero si va conmira la cantidad de quebran en el año combinada del gas negocian en el año 2016 tiene cantidad de 976 y si va extrapolar nuestra pronóstica con la fin de año de 724 con una bajada bastante considerable de 19% nos ponmira pues con otra con una baja con 24% y roban tanto del gas como del negocio baja con 69% con una baja con una baja con una baja con una baja de detención. El otro motivo es que el caso hay que impactar el funcionamiento del cuerpo policial. En el año 2016 hay un caso grande, en el inicio de los años hay que tener un caso grande que se ha perdido, y luego hay que tener el foco para investigar el caso hay que mirar que inmediatamente se ha bajado la cantidad de personas que se ha detenido. Otra cosa también es que la policía te explica cada vez que la cantidad de personas que se ha detenido por baja entre otras personas en la elección. Si hay un caso que se conoce con la policía de compas o que hay que tener un candidato que se ha detenido por otra persona que se ha detenido por baja. Por eso en el inicio de la gente hay que tener algún caso que pone con la cantidad de personas que se ha detenido por la policía de compas o menos. Si se conoce con la cinta mitad de año. Pero si basta concretamente con el cuerpo policial del Ministerio del Público como no se va a atender exactamente. Y luego hay una subida muy drástica. Pero al final de mi slide solo voy a mostrar cómo hay dos proyectos concretos que se ha detenido por la policía del Ministerio del Público a comenzar y que pueda mirar efectos en el cuerpo directo. Entonces voy a mirar porque dos proyectos que la producción está en el pasado, entretanto en el 2016. Entonces voy a mirar con la final pasada también. Si voy a mirar los candidatos personales con el acuerdo entregar. La ley de orden entregar. El Ministerio del Público ha ido muy fuerte. En el año 2004, en el año 2086, fue subida en el año 2033. En el año 26 y en el año 2033 se nos aprimía un fin de��. que no están en cantidad de 1.330 esa producción de cuerpo policial está subiendo una mesa deseada para subir más fuerte que esa que está subiendo y también en una elección positiva para terminar me digo que el delito no está causando vida y el ladrónico de auto está arriba en cantidad que se estaba dando en el año 2006 lo que se trata es que la persona no pierde la vida en el tráfico, atraco y quiebran tanto en el caso del negocio baja considerablemente en el tráfico no, atraco y quiebran en el caso de baja rondó de 20% 24% y 19% ¿Qué pasa? En el momento en que la gente como ministra nos comienza a atender el caso de más pisar y nos enfocamos en la base de las armas armas de candela y como tal la base de las armas de candela que está arriba va a atornar a implicar para lo que está tratando la entrada de armas control de la caja, etcétera junto con el otro trabajando junto y eso significa que hay más detención y más armas que ahora confiscar y comprar cada año por mí me da que me da que me da que lo que nos me llama es centeores 70 y son de centeores que me da detener ocho personas y 20 armas y nos enfocamos y nos enfocamos como ya está con un candidato junto pero continuamente un candidato de arma que está en la caja durante el cuerpo policial pero de las fuerzas que están tratando para dirigir una arma en la caja y eso es lo importante para mostrar que me da que en la comunidad me da recibí varias apps que se han recibido en Facebook que se han contactado conmigo sobre las comunidades que se han reparado en la última luna y los candidatos incidentes que se han tirado en el caso de la caja del cuerpo policial que una persona sospechosa a subir y como dice en la última luna hay un candidato de seis personas que se han tirado de la policía el motivo de que aquí y también este abono está con la policía en forma de traje de información de la policía donando su efecto y que se ha quitado ese significado del cuerpo policial está a base de información que está en la que está manejando está poniendo gente en el caso de que patrullan de la policía dirigir a una área que la información está muestra con lo que está por decir una posición significa lo que no se llama hotspots y en cierto hay times que el tiempo se ha caído la policía solo para tener una patrulla de la área y eso significa que en un momento pudiera algo la policía reacciona y llega direct lo que significa que puede reparar que la policía detiene más gente según la mesa y eso está pasando el último tiempo lo que pasa es que significa que lo está reparando con la cantidad de personas sospechosa de armas de candela y que la use de armas de candela también está aumentando y como tal puede reparar que forma de atender la policía también está mirando más fuerte pues y se identifica que la policía se ha caído o adaptar y cinco atender con más con la criminalidad dos proyectos que no se han explicado en mitad de un año que se han implementado están en la situación de las cadenas y el cockpit es detención de personas que no conocían que la comunidad está reparando el efecto de la cama pero sobre un crítico que está tirando la policía está cuando llegan por ejemplo va a hacer un jefe con un arquivo delicado para ver con tal persona la policía está asignada la policía está tarda para investigar la policía está deteniendo la gente está quedando en la febrera y como tal la policía comienza un proyecto para detención de personas que no conocían es el significado de la policía que se han implementado las cadenas por ahí para imediatamente la cantidad de gente que se han detenido a subir pero en un momento que llega un jefe seguro si se han conocido a quien la policía va a detenir a gente inmediatamente esa cifra de la atención a subir drásticamente y también con el policía en el momento de quebró el link del departamento de la investigación de la policía se han detenido a un jefe así y también la información que estamos viendo mucho más tanto posible como tal lo que sirven hay una policía de la policía de losaker dosres desde el templo internacional con el policía comand PARA y que le dicen para facilitar la policía con la policía What si el policía su screenshots o se 來 o se down un contacto inmediatamente con la policía o tienen unParade la gente va a detener, es decir, que es un misterio para investigar así y ayudar a dirigir la investigación y identificar que la calidad de la investigación va a subir drásticamente para detener más gente y en caso de que la gente va a poner esta nota que llega del antejuez a bajar también drásticamente. Pues es aquí la base de un tratamiento junto entre el Ministerio Público y la Policía, también el Ministerio Público está sintiendo la guarda de la Policía y ayudar a coordinar la investigación de que la gente va a tener un aumento de cantidad de personas que están deteniendo. Es decir, dos proyectos que voy a implementar en la mitad de aquí, que está haciendo su efecto en la cantidad de personas que están deteniendo últimamente. Para ir a bajar, pues, cuando se acaba, voy a reparar el movimiento con la policía más lejos, más gente que están deteniendo, tanto en la base, gente que está reaccionando más fuerte, es decir, que la Policía automáticamente me está reaccionando más fuerte, y es decir, voy a poner mi mensaje con mi presentación también terminada hoy. De un weekend, me recibí varios temas de mi visita de gente en la comunidad, porque me preocupaba, que la policía está atendiendo fuerte, que la policía está atendiendo más duro, me está atiendo con la policía. En mi visita, mirando el desarrollo de la criminalidad, y la forma que el criminal está haciendo el uso de armas últimamente, la policía me está atiendo más duro. ¿Qué significa? Es decir, que voy a recibir la policía, voy a recibir un trato, voy a poner un poco menos líquido, con la misma palabra suave, voy a poner que fuera de la policía. Pero por motivos también, me pide la comunidad de comprensión. La policía exigida de la policía últimamente no está atiendo más duro. Es decir, que voy a poner un par de la policía, por hacer la policía, por hacer uso de su arma reglamentaria también, contra de una persona con hacer uso de más líquido. Por motivos también, voy a recibir la cantidad de personas con trabajo tirado de la policía también suba. Por motivos también, me pide la comprensión de la comunidad, pero también la cooperación de la comunidad con la policía. Es decir, que la policía debe de parar, parar. Sigue la instrucción de la policía, pero eso debe de sentir, sentir. Es decir, que la policía debe de tirar de la gente inocente, etc., etc., pero más la comunidad cooperará, menos efectos de la policía fuerte de la policía. Tiene información como no por Duna, y que la policía de la prensa tampoco pasó, no tiene que no por Duna, la comunidad. Y que la policía tampoco sale de la policía. Pero, por ejemplo, si la policía acciónan, la policía sale de la policía, por ejemplo, está pasando la persona y también el miembro de tal género, que no se atendan de tal forma. De otra banda de personas, si está subiendo con su teléfono, arriba a Facebook, plama con la policía atender con la policía, no puede defender si me explica aquí qué está pasando. Tiene de la policía, buen entendedor, pocas palabras. Y me despierta con mi policía, que no lo comprende. La doctora ahora me explica de cómo la policía está atendiendo de cierta forma. Pero mirando la forma criminal, si se tiene nombre, está haciendo uso de armas, la policía va a hacer la forma de atender con la policía, y no está atendiendo más fuerte. Entonces, como tal un día más, me pide la comunidad de comprensión y cooperación, y me pide la representación de aquí, me pide la oportunidad de prensa, pasas y preguntas, y aún no me contestar más bien, posible. Oké, y nos estáis en las 5. 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 heel mooi hoor, die cijfers. Goed uitgelegd, jammer dat er een paar fouten in zitten, maar dat terzijde. Overigens, dat mensen niet mooi, maar... Nee, goed. Dat ze gepresenteerd zijn. Ja, ze zijn gepresenteerd, maar wat ik een beetje mis in uw betoog is, wat dit nou betekent voor uw beleid? Wat dit betekent voor mijn beleid? Ik heb uitgelegd wat het beleid al inhield. Misschien is het toch zo goed dat die dit aangeeft, want ik heb uitgelegd dat het midden van het jaar 2 belangrijke projecten dus zijn geïmplementeerd. Daarnaast heeft de task voor vuurwapens, betekent dat het aantal vuurwapens dat is aangehouden, of dat wordt aangehouden, stijgt. Maar, wat ik eigenlijk duidelijk probeer te maken met de fluctuaties, is dat bepaalde vormen van criminaliteit aan zich verplaatsen. En dat betekent dat het op zich een zorgwekkend iets is, de hoogte of de criminaliteitscijfers op het land. Al gaan ze in een dalende richting, betekent het toch dat er veel mensen zijn die zich bezighouden met criminaliteit. En dat betekent dat de enige oplossing op lange termijn is, op middelange en lange termijn, is preventie. Volgend jaar, het jaar 2018, heeft het ministerie van Justitie gekozen, om als het jaar van preventie te betitelen. Dat betekent dat er verschillende acties zullen worden georganiseerd, op het gebied van preventie. Dat betekent dat er, dat er, qua beleid, inhoud, en dit zijn we bezig de laatste weken te implementeren, dat er weekorganisaties, dat er buurten contact opnemen met de politie, dat er meetings plaatsvinden, dat er bepaalde organisaties gaan zitten, aan tafel gaan zitten met de politie, en specifiek gaan werken aan wat er in die specifieke buurt, in die specifieke organisatie gedaan kan worden aan preventie. Want, al reageert de politie makkelijk of sneller de laatste tijd, is het wel zo dat de politie haar werk eigenlijk achteraf kan doen. Dus, we werken samen met de gemeenschap aan het verlagen van criminaliteit, aan het verkleinen van je kans, dat je bijvoorbeeld overvallen wordt, maar daarnaast zullen volgend jaar diverse projecten worden ingezet, aan het laten dalen, of aan het verkleinen van de kans, dat vooral jongeren gaan meedoen aan criminaliteitsactiviteiten. En dat is de enige richting dat we op kunnen gaan, dat de gemeenschap op middellange en lange termijn de effecten van een concrete aanpak van criminaliteit kan zien. Dus dat betekent dat, concreet in het jaar 2018, de nadruk veel meer zal worden gelegd op preventie, en dat de gemeenschap samen met de politie zal worden gevraagd, om samen op te trekken en te vechten tegen criminaliteit. Bent u tevreden met de cijfers? Nee, dat ben ik niet. Ik herhaal, je ziet een dalende trend, maar ik ben niet tevreden met die trend. Want, zelfs al is er een dalende trend, zijn de cijfers, naar mijn mening, te hoog. En ik moet zeggen dat de politie ook niet tevreden zijn met die cijfers. De bedoeling is dat ze, dat ze, wij over een paar jaar, veel concretere dalingen zien. Niet rond de 20%, maar veel hoger. Ik wil me niet pinnen aan cijfers, want het is op zich moeilijk genoeg om trends te zien. Maar, met een concrete aanpak, zoals wij nu bezig zijn op een repressief gebied, en een sterke aanpak op preventief gebied, denk ik wel, dat we tot meer sterke cijfers zullen komen. Dank u wel. Dank u wel. En este año, no tenemos un crecimiento económico. Tenemos un 45% de la comunidad de una entrada en el nivel de sueldo mínimo, con la boda bastante mínima. En este año, hay gente estudiante en Aruba o Holanda que no está bien. Visión para enseñanza con la formación de gente. En este año, no tenemos un crecimiento económico. En este año, no tenemos un crecimiento económico. No tiene un crecimiento económico. No tenemos un crecimiento económico para empezar. Si hubo esfuerzo en el último año, no puedo comprenderlo. Entonces, el ingrediente en la india que no es la justicia, es ingrediente en este esencial para un país crecer, para evitar que se caiga dentro el problema que se está confrontando con el tema final de la red. Ahora me entiendo que lo que viene para adelante, contestarme, ¿qué contaba la intención de presentación a la tarde? Me entiendo que, si me comparezco con lo que me meto en este bailante, en este país, fue un desastre para que se pueda pasar con lo que me llamen a este cambio a la mente, por lo que es el mismo sistema que nos llevamos a cabo en algún décado de la misma cosa, la tropa. Tenemos que ir a Holanda, no, no, nunca más. ¿Quién quiere ir a un país bailando si vuelve a estar atento? ¿Cómo está a subir un país bailando si 45% de la comunidad está parando el sueldo mínimo, con lo menos de bastante mínimo? ¿Cómo está si 25 años largas, ¿cómo está en crecimiento económico? Gracias, María Rafaela. El método es la presentación para dar una cifra real en la comunidad. La vida es el sentimiento, un cierto grado de criminalidad, sub o baja, donde me quiero dar información en la comunidad. Quiero una comunidad informada para sacar la conclusión. Si mi vida es una criminalidad baja y no dar una cifra para mi madre, no puedo sacar la conclusión efectiva. La persona está debatida y no se debatida. Es decir, me da una prensa y comunidad para medir la prensa, la información que realmente está pasando. Esta es la meta. Número dos, en la final, me explico un trend de lo que está sucediendo en la comunidad, también la policía haciendo más uso de violencia, de caso a quien se usa de armas reglamentarias. Pero pide, en la final, cooperación de comunidad y comprensión de comunidad. Y mi pregunta, que ahora sí me promete, me explico cuál es el 2018, contra el otro ministro de justicia de los últimos 25 años, ahora determina cómo hay una prensión en justicia y criminalidad. Es decir, una diferencia, si no es capaz de diferencia, es fundamental entre mi manejo y el manejo de todos los últimos 25 años, si no es el nombre de cifras. Entonces, en cambio, es fundamental, señora Valera, que me portan de acuerdo con vos, antes de que me había visto que fue el inicio de mi periodo, la criminalidad y la comportamiento de gente. Cuando me había visto también que está preocupante, que no estoy contento de que cifras, pero sobre el efecto de mi camino de la opinión. Ahora, me ha presentado algunas semanas pasadas en el Parlamento mi manejo. La amenaza de justicia de los últimos años, antes de que me permitan la aburación, no por solucionar problemas de criminalidad, sino por su comportamiento de gente de varios factores criminólogos, para determinar el chance para la gente dentro de la criminalidad. Si no es el significado de los otros factores, para mi vista tú, ni uno tomará esa amenaza de justicia. Tú tomará correctamente la visión de la enseñanza, de la seguridad social, de entre otros, el crecimiento económico. Un consejo de aprobar que según el sistema económico de un país, la presión social y económico suben, la criminalidad está suben. Pero no hay que adaptar la palabra, no hay que poner la presión social y económico, porque no es económico solo. Lo que es triste, Haití es el país más pobre del mundo. Los niveles de criminalidad son diferentes de Haití. Un buen ejemplo, las personas que vienen aquí en Haití pueden analizar las cifras de la criminalidad que no tienen por vida en la criminalidad. Así que, en realidad, tengo que ponerse aquí fuerte, pobreza no está causa de la criminalidad. Escojo lo que está causa de la criminalidad. Pero si me conocemos, por ejemplo, en la manera de hablar, a mí la andaba con mi mayor, en la vivienda bastante mínima. Así que, no estaba tan decisión como tú, en la dirección criminal. Porque la pobreza no está causa de la criminalidad. Si, pues son socioeconómico, está causa de la criminalidad. Entonces, vamos a ir en debate, e ir en investigación. Pero, para mi volver, tengo que comenzar con un plan de urgencia para tener un barrio. Para tener de forma integral un barrio. Pero, ¿verdad? que no puedo atender tú? Pero, pensé que voy a tener cuatro áreas, para comenzar a tener que área de criminalidad, o no área de criminalidad, aspecto de un socioeconómico de un barrio realmente. Es decir, es tan básico, es tan básico. Es decir, es tan básico. junto con un focdero, para atender problemas de la familia general. Es decir, es tan básico que voy a introducir en el año 2014. Es tan básico que voy a tener una situación social-económico de un barrio. Es decir, es tan básico. No me daba un tiempo más chiquito. Me ponen la ley de reconocimiento de paternidad arriba a la mesa. ¿Puedo saber qué tiene que ver con la criminalidad? Nos, aquí en el corazón, de cada muchos que nacen, de cada cuatro muchos que nacen, uno no intenta registrar. Es decir, aquí no se más allá de cualquier país del mundo. No se hay un país más allá del mundo. Como tal, me ponen la ley de reconocimiento de paternidad arriba a la mesa. ¿Y cómo? Es decir, eso es un factor social que está prohibido que está guiando la criminalidad. Es decir, si en nuestra prisión, en el futuro, nos demostramos que la gente no tiene ni idea, por lo menos el 80% de la familia de la familia, que broma la familia no intentada. La ley de reconocimiento de paternidad, la solución es decir, no, es un fundamento. Para que no siga la fecha. Entonces, a mí como ministro, y el gobierno actual ha comido a poner la droga arriba a la situación social-económica en el país. Cuando me pensé, me dijeron, me dijeron, que no estoy de acuerdo con él. Cuando me dijeron, que el gobierno está poniendo esta plana, para ir con el camino. Cuando me refiero, no diré que no, pero la comunidad merece ser impaciente, para que sí, ahora que el gobierno tiene 4 millones de pesos, que no se presenta, no se presenta un programa de gobernación, que nos damos directamente en dirección, con nuestro país. No hay como ministro, lo dice eso. Enter y gobierno. Señor, me dijeron, me dijeron, que no se presenta un programa de gobernación, pero es así. para que no se presenta un programa de gobernación, que no se presenta un programa de gobernación, no. Y en el área de gobernación, no se presenta un programa de gobernación, y el gobierno está en la posición de gobernación. 0 Fortuna, 6 o 7 barrios, si menciona, buena visita metodina. Pero después de 20, 25 años, hay 4 barrios de piloto, me quedan, están simplemente llegando a cosas que están en serio. Me preguntan, M. Bini, ¿no? Antes de hacer algo concreto. Si, mira ahora aquí, ¿no? Van a botar donde hay algo demostrado, después de haber algo de negligencia, hay pocos problemas, está viniendo, ¿cómo se va adelante? Ayer, nosotros tenemos dos casos de corte, de los cuales, el primer caso, estaba el aire de laguna, con el quebró un auto, dentro de un auto, y de dos, estaba el grupo de cuatro personas, con la sentencia, con la de West Point, con la tirada de la calle Calqui, en Blue View Resort, etc. Entonces, así, me voy a poner encima, para mirar cuántos casos, con el entendimiento de los elementos de bolitos, y de los que están llenando de bandas, porque me han encontrado, entonces, exactamente, para me reprochar, y entonces, me sacaron a ver cuatro barrios de piloto, y empezaron a ponerse, y empezaron a ponerse, y esto no está en serio. Luego, aquí, luego, se le damos a hacer una acción, con un overall, para hacer algo con él, y se le damos a hacer otra acción, porque si le damos a hacer otra acción, y se le damos a hacer otra acción, y entonces, me dice, cuatro barrios, lo que sobran para guardar, quiere, y se le damos a hacer nada, pero, entonces, si hay un éxito, y si hay una acción, principalmente, de la inversión de bandas, porque, entonces, me dio un problema muy grande, me dio a nosotros, pero, entonces, hay un montón de negligencia de bandas, y, entonces, el cerebro, se le damos a hacer un corazón completo, entonces, pero, me nota de acuerdo. Si, como noto de acuerdo, que hay un exprato, que no voy a comenzar con todos, pero, en el primer mes, voy a comenzar, y comenzar, con más que una acción, dirigida a tus barrios, en la Y, voy a empezar, con una acción, dirigida a tus barrios, para nombrar, la área de dropouts, que me da nuestra la enseñanza. Está comenzando, está bien, con esa acción, y va a tener, pero, los que le damos a decir, que abo no te mira efectivo que comienzan en 4 barras no significa que no te es efectivo pero eso mismo es algo que abo te piensan abo no te ha hecho funcionar también para mostrar a varios países del mundo que es como funcionar me si te quiere si te quiere reconocer me nero a fechar que si de 25 es abo te piensan no se negligeabar que ningún gobierno no puede pretendere que en 6 lunes es la derecha turbar Pesey no, no, me nero a fechar no hay otra chance, no hay otra chance No hay gente papia, no hay gente papia, no hay gente papia. Cuando yo no te acuerdo que un PAC no significa que no es efectivo. Yo tengo que comprender sobre nuestra patria, no puedo pedirle un PAC de barrio. Yo tengo un granito, y en otra semana, yo les voy a mostrar, yo les voy a estar en contacto con el señor Wesley Cook, y el día 28 de mayo, para mí como un ministro, yo les voy a dar una reunión con una plataforma de empresarios que no me preocupan en el PAC. Pero sí, yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar a mí, yo soy el Wesley Cook que está en el representante. Otro semana, no se va a sentir en qué plataforma aquí. No, de una banda, decidí presentar una lista de acciones que no ayuda al gobierno a estar junto con él, a atender problemas sociales de manda. No se va a sentir junto con el barrio, para entrar en el área social, y también junto con la policía. Como comerciante, no de una banda, que ayuda a invertir para entrar. Entonces, si no puede entrar, puede ver la diferencia. Entonces, si no puede entrar en el barrio, puede ver que el área de la banda está en el plan de urgencia. Si me dice, si no te crees en el plan de urgencia, me dice Rafael, a mí me puede respetar eso. No, no, con buena opinión, no, escuchame, escuchame, buena opinión, con la que no te crees en el plan de urgencia, no significa que no está funcionando. Si no te crees en el plan de urgencia, 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 no te crees en el plan de urgencia. No te crees en el plan de urgencia, no te crees en el plan de urgencia, no te crees en el plan de urgencia, no te crees en el plan de urgencia. con el primer inicio, el primer cuartal de 2018, se puede comenzar a guardar de tres clases de policía nuevo, con alrededor de 70 gente, para comenzar a lidiar el problema. También más clica en el Parlamento, con el cuerpo policial específico con un plan de urgencia. El plan de urgencia debe pasar a tres cosas, tres aspectos. El primer aspecto está, aquí con la tarea del cuerpo policial está haciendo, con el nombre se está haciendo, se puede saber si está en la tarea del cuerpo policial, con el nombre se está haciendo, y, de dos, después, buscar parte de la tarea del cuerpo policial, que va a traer en todo el centro de la tarea. En el primer aspecto, el cuerpo policial no está organizando actividad. Sin embargo, cada actividad que tiene que ver el cuerpo policial esté presente para el agua o con la orden. Eso significa que, en su permiso, últimamente el cuerpo policial tiene una responsabilidad para organizar actividad por el mes de seguridad. El cuerpo policial quiere tener un background, si, cuando tiene una aglomeración de gente, si, cuando tiene una policía disponible para accionar, pero el cuerpo policial quiere asegurarse con la seguridad de la tarea del masca. El primer aspecto está diciendo dos. Entonces, si está haciendo aquí de inicio del año 2018, si viene la policía nueva, me sigue avisando inmediatamente, cuando la policía no se está subiendo inmediatamente, si no se está haciendo un plan concreto, no hay un vehículo de la policía de la policía, para cortar el periodo que la policía se subiendo, si, ahora que hay información de tres años, tiene una posibilidad concreta con el ORV, para cortar la 7.4 de la luna, de manera que está en otro país del reino, de manera Holanda también, también la policía se subiendo más allá. Y una vez, fue así nomás, con nuestra base para pelear con el parque del reino, en el momento en que nos tomamos nuestra responsabilidad, para influir la policía nueva, la clase de policía de Bacaya, para tener refuerzo de otra área del reino, de una cierta acción de área en concreto. Una visa que se ha ido tan eficaz, también con la policía holandesa, por ejemplo, para Canary y Bacaya, pero sí, fortificamientos, es cierto, ahora en el camino de acuerdo con la policía, la visa nos muestra de ayudanza, es que está viniendo y haciendo uso de parte del reino. Pues sí, el gobierno está trabajando, puede formar el cuartal de 2018, como se va a tener clases de policía nueva. Sí. Cuando Dios pregunta, me está repitiendo algo con la ministra de visa, corregíme si me dice lo que es. Según mi ministra de visa, con Humber no está causa de criminalidad, ¿ok? Sí. Me tiene más o menos cinco alumnos, está envolvido en partimiento de comida, para mucho en la escuela, en la escuela no te llamamos, me preguntarán si me ponen como un alumno del proyecto, entonces ahora no explicamos qué es el problema, no te pensamos que mucho no está hobby agresivo, durante Humber. En dos lugares no está pagatino, pero en el primer lugar no está rabiado por el motivo de Humber. ¿Cómo se trata de poner en un contexto con Humber, no está causa de que no Humber? Pero si me preguntamos si me preocupa, no me preocupa por que Humber no está causa de criminalidad, no me preocupa por que pobreza no está causa de criminalidad. Pobreza, ok. Pobreza, pobreza con Humber, son dos cosas diferentes. A mí, me preocupaba con mi mayor una solución, no te significa que tú eres un deporte. Si me ha pasado más intermiso en un grupo de serfortuno, no me tiene cifras, no me queda casi mayor. Si me ha pasado por ejemplo, mi mayor andaba con un saco de batata grande, con un candidato de suceso, con un enfrizo, con un país de interluna, me está consciente que una mujer, una persona, con un 31, con un 82, por un 15, por un poco un saco de batata, y ponlo en un costo. No se sentando con el serfortuno en la mesa y ponlo en un problema con un proyecto oby concreto para ayudar a un serfortuno. Pero lo que me avisa está, que pobreza no está causa directa de criminalidad. Está un factor socioeconómico. Esa es una familia que me ha mostrado, camina con mi mamá con tres hijos, con un 15 años y pregunta con mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tres hijos? Pero posiblemente, y es así que da un costo de suceso, ¿dónde está en nuestra comunidad? Que mi mamá, si no está un hijo, ¿dónde está un hijo? Cada uno no tiene un hijo. Hay un problema socioeconómico determinar esta pobreza de casa. Hay un factor socioeconómico, que no está a mí, si no está investigando, no está determinando el joven, específicamente para que vaya a la criminalidad. me está completamente acuerdo con lo que está haciendo, me está completamente acuerdo con el ámbito, por causa de un efecto, pero no está completamente eso está determinando. Entonces, me avisa que hay un esfuerzo, que no me ha mostrado que hay un esfuerzo, pero no se va a tener problemas más amplios también, y me sé, me avisa que la pobreza es solo un factor socioeconómico, que es una combinación con la criminalidad. ¿Seguida una pregunta? Gracias. ¿Se ha hecho un esfuerzo? ¿Se ha hecho un esfuerzo? el contacto es parte de un ámbito es parte de más molestia para después hacer un plan mismo con una ministra de arriba a largo plazo para hacer una subfruta. De acuerdo con el gobierno de arriba es el rol de arma que me dice como está en el salón de la task force, si me pones mi recifra hoy es para nosotros que vamos a terminar con 150 armas confiscadas que comparamos con 100 años en el pasado, pero me dice que no está muy contento con él, pero de otra banda no se ha instalado task force en octubre, entonces voy a mirar el efecto de la DG inmediatamente para seguir, pero en esta cifra nos muestra que tiene un aumento de casi 40% de cantidad de armas que nos están confiscando, pero me daré una noticia suficiente. La task force se concentra en varias áreas, una en esta área con la responsabilidad del ministro, permite y control de la importadora de armas, nuestra base con el proyecto de ley para adaptar, para hacer un trabajo más difícil de la arma de la renta legalmente, para sobre la información que nos tiene que notar solamente de el barco o de la lancha de la renta ilegal, pero también de forma legal, más fácil de importar armas. Reconociendo así, en el momento que nosotros tuvimos una visión de analizar la task force, nosotros tuvimos un proyecto para adaptar la ley para China, es muy más difícil de importar armas en la corso. En esta visita de cómo, pero sobre nuestro país, de otra manera de la América, que tiene libertad de la renta de las armas. Esa es limitada a un grupo de uniformes, y como tal, es el límite de la cantidad de armas que está en un grupo de uniformes, y como tal, contra la administración, el gobierno y la dueña, la policía, el interés, la policía, el interés de la policía, que tienen que que se pueden patrullar en la mano cuando la policía está en el background de la tierra la gente dice que los militares están ayudando a controlar por ejemplo la playa y el asistente de control tienen control mucho más fuerte de la gente es una combinación de las fuerzas de la TASF que a comenzar van a tener un poco y un poco pero seguro aumenta la cantidad de armas que tienen que tener y asegurarse de que van a tener más frutas que van a tener más frutas la cantidad de armas que van a confiscar va a aumentar drásticamente se identifica que lamentablemente el proyecto es poner en la mesa para que en un año nos evalúe y después siga que la forma de traje que sí es un deseo que no es un proyecto va a seguir ampliando y esto va a llegar a lo que se llama Centro de Acción Corsón para ser forma de traje que no hay una arma es un tema que está atendiendo pero la arma está relacionada la droga para facilitar este tipo de comportamiento criminal antes de identificar que el momento que va a comenzar a atender el tema de armas automáticamente va a atender drogas porque va a atender traficación de gente y otro tipo de delito que va a tomar lugar con todo el trabajo va a atender de forma de conjunto y de traje del centro de información con algo nuevo con algo nuevo que va a decir que va a base de task force o hostess y no está mirando y no se sigue 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 mirando es un manejo repressivo pero mi me acuerdo y no me de Rafaela que va a atender a solucionar problemas en la comunidad pero si va a hacer una represión más y más alto si va a no atender con gente que va a optar para ser una criminalidad va a ir más leo eficaz va a atender con grandes capítulos y acciones repressivas están tomando lugar no se está mirando efecto no me de los que hayan pero prevención y atendimiento de problemas de la comunidad socio-económica de única forma para mirar efecto a largo plazo directo Hay un plan con el ministro de Comisar Cuné, que me quiere hacer un plan muy bueno. La reforma que presenta según mi toco y también trajo el reto. Y trajo meses. Quiero mostrarles que no están ganando apoyo de comunidad. Si hay un plan muy bueno, la intención está para simplemente no estar parado, para la cual se trata de parte de traficación de gente, o pi alto rebelista. La intención está, si podrían ir embora, va a bajar la situación ahí, que en un dado momento está mostrando el mundo con nuestra comunidad. Pero según mi, es manera que la campanita de trajo meses, es que la gente no está sintiendo, ah, me está dando mi beter, está sintiendo, va a estar robando mi, es mucho más que la gente tiene que ser, va a estar robando. Entonces, si hay una comunidad, va a estar cargando el plan. Pero según mi, si hay un plan más, la intención está, es parte de traficación de gente, que tú recibes. Según mi, ahora le da más, más, más apoyo. Según mi alumín, por mi dar el espacio, con mi pata dos veces. Digo, si hay que creer en comunidad, sé que la campanita está tremendo, está logrando su, está tremendamente exitoso. Es meta, si la comunidad está sintiendo tranquila, con la traficación de gente, sé que la comunidad está funcionando correctamente. Es hecho que la comunidad está sintiendo tranquila, y es hecho que el momento, cuando llega el snack, voy a comprar un beter, y está pensando arriba, y bachata con la zona, y que trago o no, es que la comunidad está súper efectiva. Esa es la meta. Para hacer gente, consciente, de que ahora voy a el snack. Para mi visa, no te dirigir el snack, no te dirigir el quibro snack, pero no te dirigir el snack correctamente, no te dirigir el traficación de gente. Por fin, me estoy consciente, que para atrás de la dama, cabellas, y con la bim, y con el papo, y trago, y por ti tener una red de traficación. Pero no estoy consciente, que tiene hora de ir para atrás, en ciertos snacks en la noche. Paseo fenómeno de snacks, estoy bien, cuando lo conocí en el corazón. Pero para atrás, en ciertos snacks, hay una cama. Hay una sala aquí, y por favor de partidos, seguramente seis camas, caminan en el truco, y para el barco, paga 40 florines por día. Cuando tengo ganas, ya trago nada, cuando no te llegas de mes, cuando tengo que ir a un cubo de suceso, y compro trago, ir a un prostituir, para que llegue, para que pagas, para que pagas, para que pagas, dos mil florines, para que llegue, entonces, gente tiene que ser consciente, porque no estoy consciente, que la primera campaña, la primera campaña, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, se siente incómodo, entonces, si ese efecto, está tremendo, es lo que nos quiere lograr. La siguiente fase, la trabajo más dirigida, es desmantelar, grupos, y ganar de traficación, de gente, para atrás, del snack, no de tu snack, me repite a trope, de algún snack, entonces, la campaña de información, está promesa, entonces, la otra campaña, la primera campaña, está efectiva, ahora va a ser diferente, pero, la cultura, de pensar en el papel, y la música, está tremenda. ¿Siguiente pregunta? Ministro, gracias por explicar, muy amplio, quiero hablar, de la primera campaña, y trago, mi campanía aquí, de cómo, nuestro papel, de la campaña aquí, es el Trafficking Impersonal Report, que nos ha dado un error malo, según la primera campaña, que nos ha dado un error malo, ante el Trafficking Impersonal Report, es el mayor importante, en el nivel internacional, Me puedo reconocer que la campaña aquí de recomendación con salida para nuestro país, y se inmediatamente ahorita me preguntan también, ¿qué más el gobierno aquí y me puedo dar cuenta de manejo también raci para que nos vayan a subir a nuestro nivel para lo que trataba de traficar en personas aquí? Me agradeció la información con vosotros, pero es verdad. Es una campaña de traficar en personas, es verdad, un efecto de traficar en personas aquí. Es verdad, nuestro esfuerzo. Nosotros sabíamos que nuestro esfuerzo es malo. Nosotros tenemos que tener dos segundos, tenemos la posibilidad de tener uno de los más altos. Nosotros, por mí, antes de salir de la puerta, es lamentablemente que nuestro esfuerzo, cuando salimos cuatro años, tenemos que tener dos cabos. Entonces, en un momento, ahora, vamos a reparar como queda arriba, tenemos que tener continuamente desgrado. Bueno, así nada. Entonces, es verdad, estamos aquí, estamos en un día, y nos vamos a instalar un coordinador de traficación de gente. Entonces, un coordinador de traficación de gente está responsable de este plan. Entonces, es nuestra responsabilidad, entre otras, la campanita de traficación de gente está aquí también. Entonces, vamos a comenzar, porque hay muchas cosas más de información, que nos va a ir a un lugar, que nos va a ir a un lugar, que nos va a ir a un guiado y coordinador de la dimensión de la Quintana. Con gusto, después, de compartir información aquí, con una persona de base, que hay un reporte, que hay que ejecutar, pero sobre la realidad, que está visto, antes de decir, que el trafico en personas reportes, que, lamentablemente, nosotros no tenemos suficiente control sobre la traficación de gente, y por la renta, y por la prostitución ilegal. Esto es un lugar, que nos va a ir a reconocer aquí, como gobierno, que nos va a ir a reaccionar aquí, de forma efectiva. Entonces, es verdad, la campaña de trago meses aquí, nos va a ir a parar quieto, y simplemente, la organización internacional, que nos va a ir a la bomba. Y también tiene efecto, sobre la renta, que nos va a traficar. Y tiene efecto directo, sobre la economía, en el momento de que nos va a degradar, que nos va a ir a traficar en personas reportes. Si nos va a ir a la parte de traje, no, con mucha estraña, pero que continúe, un crecimiento económico, así que, donde está, nos va a ir a parte de la humillación, y degradación, con traficación de gente, de tres segundos, también tiene efecto sumamente negativo, economicamente, en el momento de que nos va a quedar. Un día más rebeldito aquí. Estaba, de instalar un coordinador, donde están con traficar en personas reportes, a vista nuestros cinco implementados, nuestros accesos aquí. Y el siguiente estado, que últimamente, tiene dos casos, de corte, que no hay gente en el acuerdo condenado. Lamentablemente, hasta la gente, de la policía, está involucrada en traficación de gente. Entonces, el siguiente estado, que el tiempo reporte, que no se hace suficiente, que nos comienza hoy, concretamente, con investigación en el área, aquí, y ser agente también, consecutivamente. Bueno, sí, exactamente lo también, por favor, la sociedad, es el punto, en el principal, de este reporte, de nosotros, que nos nota, si, 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 El Ministerio Público está trabajando muy fuerte junto con el coordinador. No está un caso, no estábamos a dos de un último luna aquí en el corazón. Cuando el Ministerio Público, pues, ahora, la comunidad está mirando, ¿cierto? En el último lugar, la comunidad está mirando la investigación que está acá y atrás. El Ministerio Público junto con el coordinador, si hay otra, que comenzó a investigar últimamente. Entonces, me dice seguro que va a hacer investigación que está andando con el próximo luna en lo mínimo de detención y investigación en el área. Aquí, en el caso de que el Ministerio Público comenzó a implementar y lo sigue creciendo en el fin de 2017 y en el año 2018. Así, en el caso de que la traficación de gente pueda llegar a la corte. A mí me dice que me dice que era una persona de la imprensa que me dice que me reconoce que me dice que era un tigre decepcionado de el castigo en el cuadro de PD, en el caso específico de AC. El seguro estaba el castigo en el furo de la que se me sentía en la prisión. Pero, ya, está un conversión con el gobierno, con el ministerio Público, o acomba nos por llegar a conseguir una más alta. Pero, así, voy a tener que ir a la imprensa, que no se tolera la traficación. Bueno, ministro. En este caso, el motivo, no puedo mencionar sobre la manera de mencionar, pero, ya cuatro años después, hubo gente envolvido con drogas que hubiera asesinado. Ahora, en el 24, la mayoría de los pensamientos que hubiera, 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 hubiera. Quino que no empiezo. Yo creo que no se puede estar en corto. Porque tengo dos casos, que tenemos algunos otros de las últimas de mi investigación muy concreto, pero sí, tengo todo lo que es que tiene que hablar con la guerra entre el clima. Así que, no me quedó ningún momento. Lamentablemente, les voy a dejar más detalles frente a una, pero nunca se arraste en el clima. Pero la verdad es el sentimiento que utilizan los casos de la liberación últimamente está relacionado con la guerra entre la guerra y la Riba Caio últimamente. Si me puedes reaccionar en una buena petición, no sé, me da la dirección de mi colaborador por estar a mí mismo, pero después de la noche prensa por la interrepresentación como se puede decir, Fernando, como se puede ver. Mi otra pregunta está tocando el ex-ministro Jorge Yamaludín. Mi saco el Ministerio Público a mandar un comunicado, pero me puedo comprender cómo está envolvido en el caso también en el cuadro. Si, señor Yamaludín, también aquí, donde te vas a ir a la prisión, tiene un arreglo especial, etc. Si, señor Yamaludín, me dices que en el momento en que un detenido llega, está evaluando el riesgo. En el momento en que el riesgo no está enviando el caso. Entonces, no puedo ver el caso de un discurso, etc. Pero, mi tengo visto que ahora si hay cierto análisis de riesgo, entonces, que está determinado el único que está detenido en el caso aquí. Entonces, como el ministro de Querétaro sabía que yo le dije a ellos, yo trabajo del Ministerio Público y la Policía para tener el caso. Seguro que no hay un caso que está en un gran modo de corte. Entonces, sospechoso. Entonces, probar que no sea culpable de nada. Y luego el caso sigue ahí, entonces, para llegar a su fin. Pero, de verdad, de esta manera, el Ministerio Público muestra que fuera de cuatro veces, se tiene cortes superiores a determinar por llegar a la extradición. Sin embargo, tiene un camino administrativo, como el gobierno de Venezuela está pasando ahora aquí, y con el Ministerio Público de la Vida. Quiero ser el Ministerio Público de la Vida, que es el Ministerio Público de la Vida, pero está aquí, es el trayecto tranquilo. Pero, en un momento, con cosas que está aquí dentro de la prensa, puede que haya, hay que hacer información de circulación para allá. No ha logrado tener idea, era algo de información tan más difícil, para tener que estar ahí escondida. Las informaciones salen, y como tal, el Ministerio Público de la Vida, tiene una cariña, con la verdad, y está trabajando, tiene un camino administrativo, y es sospechoso por llegar al Corzón y por atender justicia en el Corzón. ¿No está preparado para su llegada? Sí. Si está posible, me di un problema. Me he pedido esa indulgencia, me he pedido esa indulgencia, me he metido en el Parlamento, guardando arriba, mi angel, para cuatro, me comienza a contestar la pregunta, en Berk, en Austin, según mi dos minutos, para cuatro. Normal, lo me sigue, con gusto contestar la pregunta, pero lamentablemente, si por, me permite una última pregunta, que le dices me diga, padre. Buenas tardes, señor Ministro. Me diga que, si es muy humano, no sé, no sé, no sé. Me dame, 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 Gracias por ver el video.